Nuevos audios del ministro del interior. Sí, así como lo oye, Panorama reveló en exclusiva nuevo material que involucraría al ministro Juan José Santibáñez y al capitán de la Policía Nacional de Perú, Junior Izquierdo, que revelan un supuesto encubrimiento al prófugo Vladimir Serrón y que además involucraría a congresistas y funcionarios de Palacio de Gobierno. La voz que sería de Santibáñez hace referencia a la existencia de mensajes y correos electrónicos entre parlamentarios y funcionarios del gobierno de Dinamo Loarte, quienes habrían coordinado para ofrecer protección a Serrón. Incluso habla sobre el operativo fallido en Asia en el que no se pudo capturar al líder de Perú Libre. Pero no solo es eso, Santibáñez Antunes también habría revelado algo que era desconocido hasta ahora, que Vladimir Serrón, actualmente sentenciado a tres años de cárcel por el caso Aeródromo Huanca, viene recibiendo ayuda por parte de la dictadura de Cuba. Tiene relación esto, ¿no? Según el audio, Santibáñez, siendo viceministro, habría estado a punto de capturar a Cerrón Sin embargo, cometió el error de decir en una reunión que había localizado el teléfono de uno de sus hombres de confianza A las dos horas, el celular fue desconectado Esto se habría dado por un aparente soplo de algunos funcionarios de Palacio Por su parte, el ministro del Interior señaló que sus abogados ya están haciéndose cargo de esta situación Y que además, tomará medidas legales contra los medios de comunicación que relacionen su imagen con los audios Señor ministro, los medios de comunicación estamos para informar Que las investigaciones continúen Infórmate primero en todas las plataformas de Panamericana Televisión Visita nuestras redes sociales y por supuesto también nuestro canal de YouTube Y cuando lo hagas, no olvides suscribirte ¡Suscríbete!